En la última década, más de 400 mexicanos acaudalados han comprado empresas offshore en las Bahamas. La mayoría pertenecen al sector privado. Pero no faltan funcionarios o exfuncionarios públicos y hombres cercanos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y a la actual, Enrique Peña Nieto. Nombres como el de Ricardo Pierdant, Fernando Gómez Montt, Fernando Canales Clarión, Dionisio Garza Medina, Moisés Saba, Gastón Azcárraga, Miguel Zaragoza Fuentes, Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, Joaquín López Dóriga Ostolaza, Carlos Alberto y Fernando Rafael de la Madrid o José Germán Copenluquen aparecen en empresas offshore propiedad de mexicanos en las Bahamas. Lo mismo, aparece una representante del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María Soledad Hernández Ruiz, quien en el directorio del Consejo de la Judicatura Federal aparecía hasta el año pasado como magistrada del V Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México. Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el registro corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas, una nación independiente que aún reconoce la monarquía del Reino Unido. Son representantes del poder político y económico en México. Cuestionados muchos de ellos por sus negocios al amparo del poder o responsables de quiebras de empresas, encontraron en Bahamas un paraíso fiscal para crear empresas, sociedades, fidelcomisos o fundaciones que sin ser ilegales sirven para movilizar sus recursos o que se conozca el origen del mismo. Sus nombres fueron revelados por una nueva filtración al periódico alemán Sudeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y CIG, de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso. Son las mismas organizaciones periodísticas que en abril de este año publicaron Panama Patters, la filtración periodística más grande hasta ahora, de 11 millones y medio de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, que reveló la operación de líderes, políticos, empresarios, banqueros, celebridades y delincuentes internacionales de todo el mundo para ocultar sus recursos en empresas offshore. Esta vez, se trata de Bahamas LEACS, una filtración de una base de datos del Registro Corporativo de Bahamas, importante paraíso fiscal ubicado en las Antillas, entre Cuba y la Florida, Estados Unidos, en el Océano Atlántico. La información entregada refiere un total de 175.000 registros que fueron incorporados por personas de todo el mundo entre los años 90 e inicios de este año. Los registros sólo contienen el nombre de los propietarios, el nombre de la sociedad y el año de su apertura. En pocos casos, se incluye un documento con los responsables de las empresas. Como se supo a través de los papeles de Panamá, en las empresas offshore incorporadas en Bahamas hay personajes vinculados con el presidente Enrique Peña Nieto, aunque no de la trascendencia del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, implicado en el escándalo de la llamada Casa Blanca del presidente y su esposa, Angélica Rivera. De acuerdo con Bahamas Leax, una persona de nombre Ricardo Pierdant registró el 6 de noviembre de 2012 las empresas Grand Leibentures LTD y Crimson Worldwide LTD. En ambas aparece como director. Requerido por proceso en Miami, donde Ricardo Pierdant Brunstein tiene su residencia, el empresario evitó responder hasta el cierre de la edición de este texto. Apenas en agosto pasado, Ricardo Pierdant Brunstein quedó en medio del escándalo cuando la cadena estadounidense en español Univision dio a conocer una declaración del propio empresario en la que además de decirse amigo de Peña Nieto y Angélica Rivera, reconoció que ha prestado a la pareja un departamento de lujo que tiene en el sur de Florida. En ese mismo edificio, Rivera también es propietaria. El de Pierdant es el 404 y el de Rivera el 304, en el número 799 de Crandon BLVD. Incluso, de acuerdo con los registros del condado Miami-Dade consultados por la televisora, Pierdant pagó en 2013 casi 30.000 dólares por los impuestos de bienes raíces del departamento de la esposa del presidente. Otra persona vinculada al nombre del presidente es Eduardo Alfonso Corzó Osorio, quien el 7 de enero de 2014 registró en Bahamas la empresa Cora Global LTV. Se trata del apoderado de la empresa compañía inversora corporativa CIC, de la familia de Alfredo Miguel, uno de los empresarios más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto. CIC es propietaria también de Inmobiliaria Virreyes 1130 SADCV, que le rentó durante tres meses la casa donde Peña organizó el cambio de gobierno tras ganar las elecciones en julio de 2012, según reportó también la cadena estadounidense en español. En el registro corporativo también aparece el nombre de Fernando Gómez Monturueta, quien fue secretario de Gobernación, de noviembre de 2008 a julio de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón. Cuando salió del gobierno, regresó a su despacho de abogados Cinser, Esponda y Gómez Monta abogados. En octubre de 2014, junto con sus socios Juan Manuel Gómez Monturueta, Alberto Cinser y Julio A. Esponda crearon la empresa Majolonte Vela y Tltv. Consultado, Alberto Cinser confirmó la creación de la sociedad, pero aseguró que no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna. Lo mismo figuran hombres cercanos a Vicente Fox y a su esposa, Marca Sahagún. De acuerdo con Bahamas Leax, el exgobernador de Nuevo León por el PAN y quien fuera secretario de Energía y Secretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clarion, también registró una empresa offshore Yucaly Subsidiar y Corp. Lo hizo apenas el año pasado, el 16 de septiembre de 2015. El exgobernador y exfuncionario federal fue requerido por proceso, a través de su hijo Fernando Canales Stelzer. Hasta el cierre de esta edición no había respondido. También cercano al poder en el sexenio de Vicente Fox fue José Felipe Tomé Velázquez, un empresario de Irapuato, Guanajuato, al que se señaló como prestanombres de Sahagún y uno de sus hijos con Manuel Gribiesca. El nombre del empresario aparece registrado en Bahamas el 24 de diciembre de 2012 con la empresa Asia Trading Holdings LTV. Relacionados con otra familia presidencial son Carlos Alberto y Fernando Rafael de la Madrid, sobrinos del fallecido expresidente Miguel de la Madrid. Hace menos de un año, el 30 de octubre de 2015, sus nombres quedaron registrados con la empresa Vision Global LTV. En el registro corporativo de Bahamas también aparece una integrante del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María Soledad Hernández Ruiz. Integrante del quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de la Ciudad de México, según el directorio biográfico del Consejo de la Judicatura Federal a febrero del año pasado. En varios actos públicos la magistrada se presentaba con el apellido de Casada Hernández Ruiz de Mosqueda. En Bahamas Leax aparece junto con su esposo, Antonio Osqueda Tinoco, con la empresa San Javier y Asociados LTV, registrada el 19 de marzo de 2015. Nombres del poder político y económico estatales también están en la lista. Es el caso de Niurka Salivá Benítez, de origen cubano, esposa del expresidente municipal de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, y excandidato a gobernador de Quinta Roo, Gregorio Sánchez, quien fue acusado por la PGR de tráfico de personas. Ambos fueron acusados en Argentina de lavado de dinero en 2014 cuando compraron en efectivo una finca en 2 millones de dólares. Ese mismo año, en julio, Salivá registró la empresa Lime Springs Enterprises LTV. Pero solo duró 6 meses en ella. En diciembre siguiente ese 2014 renunció a la compañía que había registrado en las Bahamas. Otro caso de poder local es el de Diego Gerardo Rosique León, presidente del grupo Farole, dedicado a bienes raíces comerciales y residenciales, pero también un miembro del PRI en Tabasco desde su juventud e integrado al Comité Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares NOI. En Bahamas Leax, Rosique León aparece registrado el 22 de noviembre de 2013 con la empresa Hamacedgy Investments Incorporated. De Tabasco hay dos representantes más de la fusión del poder político y económico el empresario Ignacio Francisco Cobo González, quien trabaja para el grupo Carso, de Carlos Slim, y quien está casado con Graciela Trujillo, que además de ser hija del exgobernador de Tabasco Mario Trujillo ha trabajado para el gobierno estatal. Junto con su hijo Mario Alberto Cobo Trujillo, el socio de Slim registró la compañía Carisma Holtins LTV, en mayo de 2014, según los registros del paraíso fiscal antirano. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.